Cierramas, avisarme Cierramas, avisarme Cierramas, avisarme Cierramas 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 Pues este sitio es extraordinario. Y cuando se sueltan aquí, ellos ya cogen un punto de situación. Ellos ya desde ese punto se mueven. Entonces, si lo sueltan en un sitio, eso ya lo visualizan siempre. Y es como empezar otra vez a nacer y desde esa referencia, ellos vuelan a miles de kilómetros. Pues el husky es muy bueno, porque no todos los animales están como este. Hay algunos que necesitan tomarse un tiempo en el campo, siguen comiendo con cercanía humana y ya después sí cogen. Entonces, cuando no entra un animal así, pues monta guardia, porque eso tiene que ser 24 horas para que no se lleven el animal. Y es lo que se llama el husky, que es de acondicionamiento. Ellos se van acomodando a lo que es el entorno. Después un buen día, pues alcen el vuelo y se van. Que sobre todo son los que entran con traumatología. Que no están fuertes, que van moviéndose, vuelan un poquito, vuelven. Y este sitio es extraordinario para hacer eso. El acceso es rapidísimo y en poco tiempo coge muy buena altura. Y además la térmica que hay aquí es extraordinaria. No hay que volar hasta ahí, parar ahí, volver aquí. O bajar, o volver. Tienen que tener una tirada larga de vuelo para poder... Están los núcleos urbanos alejados, no hay presión en la naturaleza, y hay presión en la naturaleza. Y hay comida ganadora... ... ... ... Quiero cambiarlo todo. Va a cambiar radicalmente. Llevarse su ganado y cerrarlo, pues, en el puerto un poquito más allá. No, 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 no. ¿Dónde quieres? Ya, bueno. Antes de nada me voy a presentar. Soy Jorge Inacevedo, la encargada del Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la provincia de Granada. Y estamos hoy aquí porque vamos a proceder a la suelta de un ejemplar de Buitre Leonado. Y como complemento a lo que es la suelta, pues, para que un poco conozcáis más la dinámica de nuestro centro, las finalidades y los objetivos, pues, hemos dado esta pequeña charla, respetando algunas cosas del proyecto que está llevando a cabo la Consejería de Medellín. La Real Andalucía es el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Vamos a hablar primero de la antecedente y justificación por qué se crea la Real Andalucía de Centro de Recuperación, cuáles son las fines que tiene este área Andaluza, la distribución que hay a nivel regional en toda Andalucía, y después, en concreto, pues, lo vamos a centrar en el de la provincia de Granada, que es el CREAN. Es que tarda, ¿no? Un poquitillo, ¿eh? A partir de lo antecedente y la justificación de la Real Andalucía, ¿cómo vuelvo para la prensa? ¿Puede ir con la flecha? ¿Puede ir con la flecha? No, no, no. No vuelve con la flecha, pero... No vuelve. No, no. Es que yo no vuelve, de esta manera. No, pero vuelve a decir... Gracias. Salió con un real decreto, la aprobación del real decreto. ¿Por qué se acaba? ¿No lo sabes? Bueno, la justificación es la aprobación del real decreto del 5 de octubre del 489. Otra justificación, también un real decreto en el que algunas especies, en concreto de aquí de fauna de Andalucía, también a nivel nacional, se aprueba el Catálogo Nacional de Especies Protegidas. Entonces, de todas las faunas hubo una serie de especies que tenían que estar protegidas por él. Otra justificación es que se hizo una serie de estudios y se estuvo comprobando todos aquellos factores negativos que hacían mermar las poblaciones de esas especies que estaban protegidas. Y después, la mayor justificación es que de las 420 especies de vertebrados que tenemos aquí en Andalucía, 110 están protegidas. Entonces, intentar un poco que la diversidad fomística de Andalucía se mantenga en volar de la ciudad. Bueno, esas son las tres justificaciones que hacen que la Consejería de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía se plantee la necesidad de que haya unos centros que sean referentes sociales para atender a esa fauna en general. Las finalidades de lo que es de la gran Francia de Centro de Recuperación es cubrir y atender a demanda de los ciudadanos. Bueno, esa es la fundamental, porque cada vez la conciencia de ecologistas y de protección y la conciencia de todos los valores naturales de aquí, de lo que es la provincia de Granada y en general, de toda Andalucía, pues hizo que la gente cada vez participara más interesada por qué soluciones podríamos dar a esa fauna que estaba en el campo y que estaba desatendida. Entonces, la principal función que tienen las grandes luces es atender a los ciudadanos. Bueno, ahora vais a ver varias cosas, tanto en los equipamientos como en la dinámica de funcionamiento, que se ve muy claro que nuestra principal función, una de las principales, es la atención al público. Otra finalidad, restar los siguientes servicios dentro, que esto va más enlazado a cuando un animal, cuando ya nos dan el aviso. O sea, la primera parte es cuando nos dan el aviso y los siguientes servicios que ofrece el centro de recuperación es, lo más rápido posible, atender al animal, ¿no?, pues para que el animal, para que su potencialidad de supervivencia, pues sea nada. Otro servicio que presta, para eso tenemos, ya estamos equipados con un vehículo propio, proporcionar asistencia clínico-veterinario. Es decir, tenemos instalaciones en las que se hace un reconocimiento igual que en un hospital de humanos. Se hace un reconocimiento del animal, se determina lo que es la afectación que tenga y entonces se le pone un tratamiento determinado. Después lograr la reintroducción. Aquí quiero insistir, insistiré a lo largo de toda la charla, que la reintroducción no debe de entenderse como suelta. Una cosa es soltar un animal en el medio natural y otra cosa es reintroducir. Reintroducir implica, los principales objetivos cuando nosotros soltamos un animal son dos. Primero, que sepa ese animal sobrevivir en el medio, lo que implica que puede, que debe, pues comer, buscarse el alimento por sí mismo y después la capacidad también para defenderse, que es fundamental en un animal. Eso por un lado. Y en segundo lugar, es fundamental que ese animal pueda reconocer a otro valor de su especie y poder reproducirse. Porque esto es un punto dentro de un proyecto general que trata que las colecciones de una especie aumente. Entonces el objetivo no es llegar a que un animal, por ejemplo, a un ave, una anilla y soltarlo. El objetivo es que ese animal consigue a la larga, el poder salar con el que en el ave, una anilla y soltarlo.